Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Bohemio Prolijo. Hoy, un día más, vamos a analizar o no tanto analizar. Hoy quiero hacer un impasse. Estuvimos mucho con Dimash. Tengo Forestela. Forestela me está costando muchísimo. Es un grupo surcoreano. A ver, no quiero subir cualquier material por subirlo. Entonces, claro, no me deja usar más de seis segundos de canción. O sea que no termino una parte y no puedo continuar porque los derechos me anulan, inclusive la visión en determinados lugares partiendo de España. O sea, me bloquea que lo puedan ver en algunos países. Entonces, claro, no tiene mucho sentido. Y lo estoy peleando. Lo estoy peleando desde aquí. Estoy en España. Cada país tiene sus derechos, sus copyrights y sus cosas. Entonces, me está costando un poquito Forestela, pero lo voy a hacer y lo tengo pendiente. Es más, estuve viendo el Bohemian Rhapsodya de Forestela, que lo quiero hacer. Después también el SOS Dimash, que lo tengo pendiente también. Así como otras cosas y tantas cosas que hay por ver. Pero ayer pasó algo impresionante. Antes de ayer, Shakira la rompió en el MTV Awards 2023. O sea, la rompió. ¿Qué pasa con Shakira? Me gusta. ¿Por qué? Y porque, mirá, vino Luis Miguel, vino Cristian Castro, aparece ahora Shakira. Y bueno, es la gente que hizo un poco aquella generación de los 90, aquella generación de los 90 donde curtíamos eso de una u otra manera. Y quiero decir que Shakira, no sé si es por el divorcio o por qué razón, pero está muy superada. Vocalmente, bueno, sabemos que ella en el escenario es mucho Shakira, es muy Shakira. Pero es que está muy superada, está muy grande, está muy bien, está muy profesional. Y eso me gusta mucho de Shakira. Por eso, quisiera que veamos un poquito qué pasó ayer en el MTV Awards, ayer no, perdón, antes de ayer. En el MTV Awards 2023 la rompió Shakira. Y a mí me encanta, me encanta. Vamos ahí entonces, mira un poquitito. Esto es un bohemio prolijo y arrancamos con todo, venga. Bueno, continuamos entonces hoy con el canal, pero insisto, hoy no vamos a hacer un análisis vocal mucho más allá de lo que podamos ver. Pero en realidad en semejante fiesta es prácticamente imposible detenerse a ver la parte vocal, que sube, que baja, que achica. Es que ella ya sabemos que canta con una voz chica y unos agudos de unas cabezas y unas cosas impresionantes que usa Shakira, que marcan la personalidad de Shakira, inclusive esos giros, un poquitito falseteados, por decirlo. El falsete yo llamo a una voz falsa, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo fue esta fiesta de ayer que la rompió. Es que era imposible no bailar. Vamos con Shakira, míramela. Arrancó con todo. Yo creo que Piqué se debe querer matar. Piqué debe estar en una situación bastante complicada porque Shakira pareció un pedazo de mujer. Ella no es una nena rebelde, no. Flor de mujer, dueña de su negocio, empresaria, ya es una cosa que, bueno, hace años que lo es, pero se ve que es como hay una bronca de ella de decirlo, ¿no? Y ese carácter con que lo dice, acá estoy yo, ¿qué pasa? Esa personalidad que tiene Shakira. Yo no sé si Piqué se la esperaba a la Shakira, no caserita. Pero bueno, seguimos con Shakira. Mirá qué bueno, mirá qué bueno que fiesta que se armó acá. Impresónate, no para, no para, no para. Y sigue con éxitos. Ahora pasa otro éxito y pasa por otras historias. Por favor, no para, no para, no para. sí si se hace chicos no se mueran chicas es que es impresionante lo que sería aparte de ser una sakira muy rebelde muy heavy voy a poner de vuelta esa parte porque me encanta me encanta super heavy super rebelde super y unas guitarras super distorsionadas y toda una movida que la jani shopping del 2023 latina colombiana ella con un carácter colombiano muy muy que nada que ver con la cumbia colombiana esto es caña colombiana que bueno por favor miráme lo de vuelta miráme lo miráme lo por favor y y y y y y y y y caña total caña total le da una actitud a la voz súper rockera súper cañera creo que hay una sakira muy 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 cañera y inclusive no se está apoyando tanto en ese falsete que usaba antes es una voz más limpia más directa me gusta mucho más esta sakira que apareció en que la rompió la rompió una fiesta impresionante baila más de esta parte de tenerte en el baile esto a ver los hombres hay que bueno sakira jaja piquela que te perdiste a ver puede pasar esos comentarios que socialmente se hacen pero convengamos una cosa esto es coreografía esto está todo muy estudiado esto está trabajado esto no es que salgo y hago esto me salió me quedo entró no esto está muy trabajado habla muy bien de sakira mirame la danza no mirame el movimiento que siempre lo usa siempre lo hizo pero es que está todo tan perfectamente estudiado con los sonidos con todo los movimientos tiene una sensualidad una forma de ser mujer de tener una personalidad no agresiva sino de ubicarse en el lugar que es impresionante como artista y como todo fíjense en que la gente atrás está loca 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 la gente seguía ella con sus éxitos en el mtv mirame mirame la mirame la pique te quiere matar te quiere matar pique no digo más nada es que debe ser jodido aparte imagínate la locura de la energía que hay en ese momento no es ahí inclusive ella según la lengua no sé qué hace con la lengua que es impresionante y la gente mismos músicos carol y un montón de gente que estaba ahí metidos con ella rompiéndolo todo en el mtv aguas o sea tanto los músicos ahí vale a calle ellos aquí era la mejor y es una una historia muy 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 fuerte muy fuerte porque ya nos veníamos acostumbrando una yaquera casada con sus hijos que iba al estadio del barça estaba con pique ahí al margen de la relación con pique que bueno eso es un problema personal esta sakira que sale es totalmente completa completa va con todo y rescatando también renovando sus nuevos ex sus viejos éxitos porque los viejos sonaban de una manera que está todo bastante cambiado con un power muy fuerte musicalmente te digo no sólo la voz porque la voz de mí insisto me resulta más plano no está haciendo tanto el jueguito ese que hacía para marcar aquella personalidad de los años 90 es igual y la caduja tipo como tú aquí mira esto mira acá como se me tira la gente que locura me hace mirarme esto como se me tira la gente y que locura me está haciendo impresionante una diva una diva creo que marca madurez artística creo que marca una madurez creo que yaquera llegó en este momento tiene que ser una de las mejores si no la mejor de la música latina así nomás lo digo mira lo que es esto en la gente mira en la gente y es igualdad que tú a tipo como tú a ti a tu una fiesta una fiesta con todos los colores ella está ahí arriba el público la gente descontrolada me encanta me encanta pero rencor bebé yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo no sé ni que lo que te pasó estás tan raro que ni te distingo yo valgo por dos de veintidós cámbiase un ferrari por un twingo cámbiase un rolex por un casio vas acelerado dale despacio vas acelerado dale despacio esta canción recordemos que salió ahí a o dicen dicen las lenguas que salió para su ex pareja después de separarse creo que se fue bastante dolida porque está mostrando yo puedo campeón yo puedo entendés las mujeres factura te lo está diciendo tiene una actitud tan buena te desocupo mañana y si quieres tráetela ella que venga también tiene bueno la letra que picaría mucho gimnasio pero ejercita un poquito el cerebro también campeón que locura no como habrá sido eso para irse tan tan así tan pof y salir tan renovada no es bueno esto implica que después de una crisis uno levanta viste y sale con todo y esta viva no se quedó más pibas si eso para mí es una piba esta chica no se quedó yaquilo no se quedó y se levantó ya que está ping acá vuelvo a mi mundo con todo a mi mundo me refiero a mi mundo interior a mi mundo musical a mí a mí a mi vida no a mi mundo a nivel país ni nada de eso impresionante impresionante lo que hizo esta chica me encanta me encanta qué bueno a ti te queda grande por eso estás con unas cualidades me encantó me encantó yo no estoy para tipos como tú bueno el tema es que la rompió en el mtv está el vídeo para que lo vean completo porque son 10 minutos de caña 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 una fiesta imparable 10 minutos de mucho sakira y una sakira en una fiesta y así es y así reaccionaba y así sacó esta esta bestia de presentación que yo creo que el mundo quedó flipando con sakira el mundo quedó alucinando con ya que no bueno impresionante quería contarte y mostrarte hoy esto de sakira en el mtv awards buscalo en 2023 una cosa que no te la puedes perder y por otra parte bueno el final que se va la cabeza lo de siempre que lo hace muy bien esos cortes que tiene ese esos giros pero hoy no quería analizar insisto la técnica yo hoy quería analizar la fiesta que hizo el descontrol que hizo por supuesto sin perder la calidad vocal y sin perder la personalidad de lo que siempre fue ya quiere es como que volvió yo siento que volvió volvió a ser una sakira diferente y cuidado con sakira que se viene muy 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 sakira y creo que hay sakira para rato bueno quería compartir esto hoy tengo dimas tengo forestela tengo que más tengo tengo de todo pero bueno hoy así rápido quería hacer de esto para que veas lo que pasó con sakira un descontrol una grande sakira una grande no quita mérito a los demás grandes latinos que están dando vuelta en este momento cristian castro luis miguel que están de gira por ahí han vuelto los grandes de la música latina y acá la prueba de la fiesta que te armó sakira en el mtv awards 2023 bueno nada más hasta acá un bohemio prolijo suscríbete anotar vamos bueno nada más y una ropa como yo no estás pa' tipo como tú pa' tipo como tú a ti se quedará grande por eso estás con una igual y saca tú a ti y